La muerte del padre ¿Quién quiere hablar de muerte? Probablemente nadie. Queremos estar felices o riéndonos. Pero sin duda, la muerte es uno de los temas que, aunque no abordemos, vendrá a nuestro encuentro alguna vez. Un padre debe de ser un cuidador. Un proveedor. Una figura de fuerza y autoridad. Perderlo significa un descontrol muy grande. En México, el padre solía estar ausente o no estar emocionalmente involucrado. Pero eso se ha revertido en los últimos años. Y con más madres que trabajan y algunas que hasta sostienen el hogar, los padres han pasado a formar parte fundamental de la vida de los hijos. Para un niño, su padre es su superhéroe. Lo puede todo. Lo resuelve todo con su sola presencia. También es quien impone y hace cumplir los límites. Es una relación de mucha ambivalencia entre miedo y admiración. Entre quiero ser como tú cuando sea grande y tú ocupas el lugar que a mí me gustaría tener. Por todo ello, la muerte de un padre representa un desequilibrio total en la vida de un niño que ha tenido una figura paterna presente e involucrada en su vida diaria. La sensación de quedarse huérfano te pega a cualquier edad, pero principalmente entre los 8 y 18 años, cuando tu padre ya pasó a formar parte significativa de tu vida, además de tu madre. Culpa y más culpa aparece cuando aquellos deseos de rabia juvenil se hacen realidad y cómo cuesta entender que su muerte no es una respuesta a nuestras enojadas peticiones, sino que obedece a su propio destino. Todos estamos experimentando la vida, por eso no podemos protegerlos y protegernos de esos sucesos. Ante la muerte de un padre, sea cual sea la edad de un hijo, éste merece. 1. Saber cómo ocurrió. Necesitará la mayor cantidad de detalles posibles para tratar de unir las piezas de este rompecabezas tan ilógico para él. 2. Tener conocimiento del hecho en cuanto ocurra, no días después, ya que todo haya pasado y no haya tenido posibilidad de verlo o despedirse. 3. Que le refuercen que él seguirá siendo cuidado. 4. Que nadie le diga que tiene que ser fuerte ni que ahora es el hombre de la casa, o quien tiene la obligación de cuidar a su mamá. Y por último, seguir siendo hijo, aunque fallezca su padre, porque no se vale que la sociedad espere que automáticamente madure y ocupe el lugar de poder en esa casa, o que la misma madre empiece a verlo como su compañero. La muerte es parte de la vida y los chicos están viviéndola, no preparándose para ella como si fueran dos cosas distintas. No sientas pena por ellos, si esto ha pasado, podrán enfrentarlo. Soy una fiel creyente de que la vida no nos manda nada que verdaderamente no podamos enfrentar. A veces es mucho y muy seguido, pero de alguna u otra forma podemos salir adelante. ¿Cómo podrías hacer deporte o salir al mundo si no confías en tu cuerpo y en tu capacidad de repararse? ¿Eh? Es decir, si supieras que eres una persona de porcelana que se rompe al menor golpe y no soldas esas fracturas, andarías con miedo, con muchas preocupaciones y temores. A eso no podría llamársele vida. Pues lo mismo pasa a nivel emocional. Debes saber y asumir que lo que la vida te depare, vas a poder con ello. No es que lo desees o le des permiso a la vida para que te pasen cosas. Estas pasarán con tu autorización o sin ella. Pero debes confiar y que encontrarás caminos. Ser capaz de lidiar con la pérdida antes, durante y después de que pasó, habilita a un niño a crecer libre de culpa, depresión, rabia y miedo. Cuando podemos ayudar a un niño o joven a sanar su herida por la muerte de un padre, le estamos dando habilidades importantes y conocimientos que le servirán el resto de la vida. Factores que influyen en la relación frente a la muerte de un padre. Número 1. ¿Cómo murió la persona? Entre más violenta y repentina es la muerte, más se dificulta la aceptación del hecho y más se despierta la ira y el miedo. Número 2. ¿Cómo se enteró del fallecimiento? Muchas veces es un tercero sin tacto o de manera fría que notifica el deceso. Otras veces lo infieren por las lágrimas y lo que no les dicen. Lo ideal es que alguien muy cercano lo diga con verdad, ternura y le dé la contención necesaria. Estas noticias deben darse de preferencia en persona y no por teléfono. Número 3. ¿El tipo de relación que tenía con su padre? Si eran muy cercanos o muy alejados, se complica el proceso, pues son los dos extremos de la cuerda. Una adoración sin límite donde casi lo tenían elevado a una condición de inmortal. O bien, si hacía tiempo que no lo veían y prevalecía el enojo entre ambos. Número 4. ¿La manera de relacionarse en familia y la dinámica que se estaba llevando a cabo antes de la muerte? ¿Quién lo ayudaba en todo? ¿Quién peleaba con él todo el tiempo? Etcétera. Es innegable que en una familia de cuatro hijos, por ejemplo, al morir el padre, es como si hubieran muerto cuatro personas diferentes. Para uno su padre era su mejor amigo, para otro era quien no lo dejaba ser, para el tercero era un cómplice y para el cuarto puede haber sido su compañero de juegos. Número 5. También afecta cómo se va a estructurar la familia después de la muerte, de quien, asumimos, era la cabeza de familia. Más si hay muchos cambios y tienen que mudarse o irse a vivir con los abuelos, así como la situación económica y los ajustes en el nivel de vida que esto ocasione. Por último, número 6. Algo fundamental es cómo sean atendidas las necesidades del niño o la niña durante los servicios funerarios, misas y eventos posteriores a la muerte. Muchos jóvenes experimentan un doble abandono, ya que su padre ha muerto y su madre se encuentra ausente por la pérdida y nadie parece darse cuenta dónde está el niño. ¿De qué manifestaciones de dolor es testigo? ¿Si ya comió o no? Nadie parece saberlo. Es muy fácil malinterpretar las muestras de dolor de los niños cuando tú misma estás lidiando con tu propia carga por este dolor. Cuando un niño se siente mal, se porta mal y a veces olvidamos esta conexión y pensamos que únicamente se comporta así por su edad, por molestarnos o por otros motivos. ¿Qué herramienta tan importante es conocer que la tristeza muchas veces se disfraza de furia para manifestarse y tras esos berrinches o malas caras y modos pueden estarse escondiendo un muchachito profundamente herido que solicita atención y apapacho? Cuando extrañamos mucho a un ser querido que se fue, vayamos al espejo y miremos nuestro reflejo. Ahí está en nosotros. Tenemos mucho más de él o ella de lo que imaginamos. Lo mejor de la relación lo integramos a nuestro ser para poder seguir adelante. Por eso no superamos una pérdida. La aceptamos para, sin dividirnos, no quedarnos con el corazón roto, sino para permitirle latir a toda marcha de nuevo. Te vas y ya no puedo verte. No puedo escucharte. No te siento. Pero en cada situación que la vida me presenta y tengo que hacer una elección, tú resuenas dentro de mí. Ahí me doy cuenta que te llevo conmigo. La pérdida de la pareja Varios autores coinciden en que después de la pérdida de la propia vida, cuando sabes que vas a morir porque tienes el diagnóstico de una enfermedad terminal, la peor de todas las ausencias es la de la buena pareja. Es un trauma psicológico grave. En cambio, la de la mala pareja viene a ser casi una liberación y es por ello que vemos viudas y viudos, término que significa vacío, que parecen retomar sus vidas con nuevos bríos porque se han quitado el yugo que les impedía desenvolverse en libertad. Buena pareja se denomina aquella persona que verdaderamente está con nosotros en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la pobreza. Es la persona que comparte con nosotros la responsabilidad de los hijos, sus enfermedades, las llegadas tardes y los permisos. La buena pareja es nuestro compañero o compañera de trayecto, cómplice, parte de nuestro proyecto de vida. Es también aquel con quien discuto, me enojo, me reconcilio, río y lloro. Es sin duda una parte de uno mismo. Generalmente la parte donde más emociones invertimos y esperanzas depositamos. Es a quien amamos y nuestra pareja sexual. Desde muy jóvenes nos creamos una imagen ideal sobre lo que va a ser nuestra vida en pareja. Ya de adultos debemos tener como meta crear un mapa apegado a la realidad. Si consideras que tú sabes ser una buena pareja, te pregunto, ¿podrías responder sin problema estos cuestionamientos? Número 1. Nombra dos sucesos recientes importantes en la vida de tu pareja. Número 2. ¿Lo que mi pareja espera con ilusión es? Número 3. ¿Cuáles son las preocupaciones actuales de tu pareja? Y número 4. ¿Cuáles son las esperanzas y aspiraciones de tu pareja? El amor se fomenta y se cultiva con admiración. Por ello es muy importante decirnos con frecuencia. Yo admiro de ti que eres, completa la frase, aunque sean características que hayas visto en pocas ocasiones. Cuando muere un cónyuge, todos los sueños que se compartieron, la cercanía emocional, los años de vida juntos, deben convertirse en recuerdos. La pérdida de alguien tan fundamental e íntimamente importante como tu esposa o tu marido, te lastimará profundamente y te dolerá mucho tiempo. No estarás listo para comenzar una nueva relación sana antes de dos años. La muerte es el final de su historia de amor, y la aceptación de esta realidad es uno de los ajustes más difíciles y dolorosos que deberás realizar en toda tu vida. En nuestra sociedad mexicana, muchas cosas están orientadas a una vida en pareja. Se te conoce como la esposa o el esposo D. Se reciben siempre dos boletos en las invitaciones de boda, graduaciones y otros eventos que serán ideales para conocer a alguien, pero ya te es requerido que tú lo lleves. Cuesta trabajo adaptarse a las cenas de pareja sin aquella persona que antes te acompañaba, a las salidas en números pares, ya que de pronto alguien que vuelve a ser soltero sea visto como una posible amenaza desestabilizadora para las parejas que solían reunirse en grupo. Todo esto genera un gran dolor, pero si te preguntara ahora, a la luz de lo que ha pasado, si hubieras preferido no conocer a esa persona especial para no padecer tanto su ausencia, creo que tu respuesta sería no. Haberla conocido y estar a su lado el tiempo que haya dorado bien vale la pena lo que ahora sufres. Si este es el precio por haber amado, lo pagamos sin duda. Amar es un riesgo, al igual que vivir. Una vez más, si se tenía conocimiento de una enfermedad o padecimiento que pusiera en peligro su vida, tal vez ya hayas procesado un poco la probable pérdida y te cueste menos trabajo adaptarte a la situación, pues posiblemente la muerte llega como una liberación a un sufrimiento prolongado. Pero si la muerte fue repentina, el impacto es muy fuerte. Cuidar a un enfermo con demandas físicas y emocionales es muy cansado, pero al menos nos deja con la satisfacción del deber cumplido y da oportunidad de cercanía y espacio para platicar asuntos pendientes. Es desgastante, pero es un periodo de advertencia previo al suceso que puede ser causado a nuestro favor. Es desgastante, pero es un periodo de advertencia previo al suceso que puede ser usado a nuestro favor. De todas formas, cuando llega el momento del deceso, hay mucha conmoción y recibimos un golpe de realidad muy severo. La muerte que llega de pronto, violenta o no, pero repentina, requiere de más tiempo para acomodar pensamientos y emociones. Todo el primer año del duelo se vive intensamente, como un dolor agudo que parece que nunca cesará. El segundo año comenzarás la reconstrucción de tu vida, nuevas amistades y actividades, y poco a poco irás estableciendo una rutina que te haga sentir seguro. Tente paciencia y consideración, son muchos asuntos de vida cotidiana por resolver, y eso te mantendrá ocupado. Después vendrán días de mucha calma, y también te darán miedo, pero si aprendes a vivir tu vida un día a la vez, solo por hoy, como se dice en Alcohólicos Anónimos, bajarás tu angustia e irás dando la solución a lo que vaya presentándose. La confusión que sientes es parte del proceso natural, duele, pero es porque te mueves de lo que te es conocido y te estás preparando para la reconstrucción. El dolor es prueba de vida. No te vuelvas retraído o inalcanzable, pues los hijos te necesitarán para elaborar su duelo personal. La doctora Nancy O'Connor, psicóloga clínica, directora del centro Grief & Lost de Tucson, Arizona, y autora del libro Déjalos ir por amor, nos dice al respecto. El contacto físico también es un medio de comunicación. Si quieres un abrazo, pídelo. La consecuencia del no pedir lo que quieres consiste en que puedes adoptar una actitud ya sea pasiva y manipuladora o agresiva y enojada. La primera es oculta y encubierta. La segunda es abierta, hostil y evidente. Ninguna de las dos es efectiva. A la larga, la gente reconoce tus métodos y en lugar de acercarse y apoyarse, te elude. En la vida, el retraimiento produce más dolor, pena y desilusión que la franqueza. Y aunque no hay duda de que esta franqueza es riesgosa, rápidamente descubrirás con quienes cuentas verdaderamente. Si alguien quiere criticarte, encontrará el motivo. Los amigos vienen a verte a ti, no a tu casa. Los enemigos vienen a ver tu casa, no a ti. La misión aquí es valerte por ti mismo, ponerte en pie y empezar a sentirte cómodo en tu piel otra vez. Sí es posible. Toma tiempo y mucho esfuerzo, pero aunque roto, hay un corazón que late en tu pecho y no estás llamado a estar solo o lamentarte toda tu vida. Más que maldecir el no tener a tu pareja, puedes bendecir el que haya estado en tu vida. La historia de Aarón Katy fue una gran esposa. Tuvimos 20 años muy buenos de matrimonio. Y consta que cuento con ellos los últimos dos que ella estuvo enferma. Fibrosis quística. Una pesadilla. Dentro de unos días cumplo un año de viudez. Odio esa palabra. Yo he tenido algunas citas y todos mis amigos parecen más preocupados por encontrarme pareja que yo por tenerla. La verdad me siento muy desubicada. Katy construyó conmigo lo que ahora tengo. Me asusta pensar que alguna mujer se acerque a mí solamente por interés. Ya no sé tener una cita o cortejear a alguien. Más bien, ellas hacen todo el trabajo. Me pregunto si alguna vez volveré a enamorarme o al menos sentirme a gusto junto a alguna otra persona. Es horrible tener que decir algo todo el tiempo. Los silencios son incómodos. Lo peor son los fines de semana. El trabajo ayuda y el gimnasio también. Los cuates a veces. Y aunque no tuvimos hijos, siento una gran responsabilidad de continuar lo que iniciamos juntos. La casa, los negocios, la vida... Ah, anhelo amor y apoyo. Mi lucha diaria es no llegar a tomarme esa cubita que tanto se me antoja y que me relaja. También tengo miedo de que el alcohol se convierta en mi única compañía. Rompimientos, separación o divorcio. La tanatología es aplicable no únicamente cuando hay una muerte presente o inminente. También se aplica para pérdidas significativas como los rompimientos de parejas, separaciones o divorcios. Para los más jóvenes de la familia, estos procesos destruyen la vida como la conocían. Sin que nadie les haya preguntado nada. Su rutina, su estructura y muchas veces su seguridad. Sienten que se convierten en moneda de cambio. O en un bien preciado que dos adultos parecen disputarse. Sin consideración por sus sentimientos. Es conveniente que ante estas situaciones y considerando las características específicas de cada caso. Se consulte a una psicóloga educativa para que los oriente en el mejor manejo de la situación. Un hijo puede sobrevivir perfectamente a la separación de sus padres. Puede incluso comenzar a ver las ventajas de ellos y cesan los pleitos y gritos. Pero es indudable que un divorcio saca a veces lo peor de nosotros. Y en el camino de ganar un pleito, muchas veces emocionalmente, perdemos a los hijos. Que se quedan muy dolidos y resentidos por lo sucedido. No es como con la muerte, en la cual él o ella me dejaron, sin que ese fuera su propósito. Salvo en el caso del suicidio, que debe tener un manejo totalmente diferente. Aquí se había voluntad de separación de una pareja y un hijo lo asume como Me dejaste, o no fue lo suficiente bueno para que tú quisieras quedarte. Lo importante es adquirir nuevas herramientas para enfrentar estas situaciones amenazantes. Si los recursos que tenía antes ya no me sirven, debo pedir ayuda. No estamos atrapados, pero debemos decirles sí a la vida bajo cualquier circunstancia. Cuando se separan o divorcian los padres, sucede lo siguiente. 1. Los que siguen viviendo en la casa paterna se enfrentan a un trauma asolador. Viviré él, ya no estás aquí. 2. Tienen enormes presiones. 3. Se deben tomar decisiones importantes. Y 4. Se ven presas de violentas emociones. La mayoría de nosotros desconocemos lo que es el duelo hasta que lo experimentamos en carne propia. Aunque hayamos tenido amigos cuyos padres se divorciaron y crecieron muchos años con el miedo a que esto sucediera, cuando finalmente ocurre, entonces caemos en cuenta de cuánto ha cambiado nuestra vida. Ya no es su problema, ahora también es el mío, es una herida. 4. El duelo son todos los sentimientos, reacciones y cambios que ocurren durante el proceso de cicatrización de esta herida. Una herida psicológica seria y dolorosa. Al igual que cualquier lesión en el cuerpo, la curación requiere cuidado tierno, amoroso, serenidad y tiempo. Debemos repetirnos con frecuencia que no hay nada que hubiéramos podido hacer o dejar de hacer para cambiar lo ocurrido. 5. Hice lo mejor que pude con los recursos que tenía y las circunstancias a mi alrededor. 6. Hoy lo haría mejor porque he crecido. Los siguientes puntos pueden ayudarnos a enfrentar esas situaciones. Número 1. La separación de un ser querido nos obliga a confrontar el verdadero significado de la vida y debemos buscar el ser felices. 7. Número 2. Parecerá insoportablemente doloroso, pero también es una oportunidad para conocernos más a nosotros mismos. 8. Número 3. No hay prisa para deshacernos de los recuerdos, ropa o pertenencias personales. 9. No tratemos de evitar fotografías, videos o de recortar todo. 10. El dolor está dentro de nosotros y lo llevaremos a donde vayamos. 11. Número 4. Recordemos a la persona en forma realista, con defectos y virtudes. 12. No idealicemos ni caigamos en una melancolía añorando todo el tiempo pasado. 13. Número 5. Incitamos a hablar, llorar, enojarnos y reír durante esta época de dolor y angustia. 14. Número 6. Él o ella hubiera deseado que su muerte o separación nos llevara a vivir, no a dejar pasar nuestra existencia. 14. La historia de Victoria Victoria tiene 10 años. Sus padres se están separando y este proceso está tomando más tiempo de lo que ella imaginaba. 15. Las reglas cambian diariamente, así como quién la recogerá del colegio, dónde dormirá y si podrá o no ir a la fiesta de su amiga dentro de 15 días. 15. La incertidumbre, la pérdida de su rutina y de la vida como ella la conocía la tienen sumamente enojada. 16. Dialogar con ella y ganarme su confianza no fue fácil. 17. Ella sentía que referirse a lo que pasaba era hablar mal de sus papás y eso le hacía mucho ruido. 17. Yo le expliqué que no se trataba de criticar o juzgar a sus papás, pero que ella necesitaba externar sus miedos y enojo para que los dejáramos salir en formas que la impulsaran y no que la frenaran para alcanzar sus metas. 18. Hablamos de lo difícil que era concentrarse en el colegio con todo esto y trabajamos algunas sugerencias al respecto. 18. Revisamos los procesos de comunicación que había en su familia y cómo, partiendo de estos, podíamos mejorarlos. 19. Siempre que una puerta se cierra hay ventanas que se abren, así que asomémonos por ellas para lograr nuestros objetivos. 20. La tranquilicé respecto al amor de sus padres hacia ella y le hice ver que esto no pasó porque ella no fuera una buena hija 20. Y que su padre no se estaba divorciando de ella, ni tampoco la había engañado a ella. 21. Esta consejería va de la mano con un trabajo con los padres, para que estén al pendiente de cómo sus conductas afectan a un tercero 21. Y traten de hacer las cosas lo mejor posible dentro de las circunstancias. 22. A veces el enojo nos ciega y nos convertimos en una ola que lo arrastra todo. 22. Un coach de vida nos ayuda a seguir mirando el faro a través de la niebla. 23. A los niños y jóvenes hay que asegurarles que, aunque las cosas han cambiado, siempre tendrán a alguien que cuide de ellos. 24. Sus necesidades de todo tipo serán cubiertas y no estarán solos. 25. Así, el nivel de angustia baja y podemos empezar a fluir con todo lo que está pasando. 26. A mayor resistencia, mayor sufrimiento. 27. Desde otra perspectiva en el asunto de las separaciones, leamos la historia de Daniel y procuramos descubrir entre líneas la decepción, frustración y profunda tristeza que el fin de un proyecto que consideramos para toda la vida nos produce. 27. La historia de Daniel 28. Clara es una chava súper divertida. Dice que yo la engañé porque me vendía ante ella como millonario y despreocupado. 29. Y soy muy preocupón y pobre. Ya nada le parece de mí. Todo lo que digo me lo toma mal y no importa cuánto me esfuerce, no logro hacerla feliz. 29. Mis cuates me dicen que esto se veía venir desde el principio, pero yo no lo noté, se los juro. 30. Me casé con toda la ilusión deseando que esto fuera para siempre. 31. Al principio, no se los voy a negar. Me dio miedo pensar que ella sería ahora la única chava con la que debía tener relaciones, pero luego me hice la idea y no me ha costado nada de trabajo cumplirlo. Yo la amo. 31. Ella está harta de lo que somos juntos, de que no viajemos como sus amigas ni le haga regalos caros como ella esperaría. 32. Yo me esfuerzo, pero está muy difícil hoy en día ser un proveedor de esos de antes. Todo lo que gano se va en la casa y eso no lo valora. 33. Ella tiene sus cosas y yo las mías. Ella sus amigas, yo mis cuates. Y hoy me pidió un tiempo para pensar y decidir si quiere o no seguir conmigo. 34. Pienso que no hay unos otros. De verdad, tengo el corazón roto. 35. Profundizar un poco acerca de lo que es el matrimonio y cuáles son las trampas en las que podemos caer dentro de la pareja puede ayudarnos a prevenir estas dolorosas pérdidas. 36. El matrimonio es una institución creada para la sana convivencia y el desarrollo de todas las potencialidades del ser humano. 37. Es un ámbito en el que la persona puede alcanzar su máximo grado de plenitud, pero no es una meta, es un camino. 37. El sendero del encuentro requiere de una labor constante, de tiempo, convivencia, afecto, presencia, comunicación y buen humor. 38. Hay varias trampas en las que podemos caer sin darnos cuenta y que constituyen en sí mismas la tumba del amor. 39. Caer en la codependencia. El codependiente no ama, necesita, reclama y depende. 40. Convivir con alguien que crea que soy impredecible en su vida. 40. Intentar transformarme en una necesidad para el otro. 41. Buscar que me tengas lástima. 42. Tratar de que me tengas miedo. 43. Luchar por el poder. 44. Lograr que me odies. 45. Un tanatólogo sabe reconocer un cadáver cuando lo ve. 45. Las relaciones pueden serlo. 46. Es más, pueden ya hasta oler mal, y los que estamos dentro de ellas no nos damos cuenta. 46. Hay dos grandes grupos de parejas. 47. Aquel donde ambos integrantes quieren haber sido elegidos una vez y para siempre, y aquel en el que les gusta ser elegidos todos los días. 47. Estar en una unión donde el otro siga sintiéndose que te vuelve a elegir, 48. No por las mismas razones tal vez, pero opta por ti. 48. Siempre estamos diciendo cada cosa que hacemos y también cada cosa que dejamos de hacer, 49. Aun cuando creemos que no elegimos. 49. No tuve otro remedio. 50. Yo no soy responsable de esto. 51. No tenía otra opción. 51. Lo sepas de antemano o no, 51. Siempre hay un precio que pagar. 51. Por eso el matrimonio es la cuna de la negociación. 52. Podemos no coincidir, pero hay que saber ponernos de acuerdo. 52. El amor por los otros se genera y se nutre todos los días, 53. Pero empieza por el amor hacia uno mismo. 55. Cada uno del tienes con másقة. 55. Cada uno del chorón. 53D. El amor por los otros nos fijos, 55. La dosBO